Vamos a ir a dar un pequeño paseo ahí por el parque principal de Huashua Y los fines de semana siempre hay un festival gastronómico donde usted va a encontrar de todo tipo de comida De todo lo que se le... Chicha Miren vamos a probarla, no queremos, voy a probarla fiat Buenas, miren vamos a darnos un... vamos a dar los mini Chicha de maíz, vamos a echarle una basada a ver qué onda ahí ven Buenas ¿Cuánto vale el vasito? 10 dólares Déjame un cachimbazo de eso Vale ¿Quién quiere un cachimbazo? Probadme un poco Pero el galete que es de chicha Miren chicha de maíz De maíz con frutas Ah pues si va a estar, yo voy a probar solo la que es de piña creo O cáscara de piña creo que la hacen una o algo así Esta lleva la base del maíz Lleva atado de vino, manzana roja y tamarín Es que es fresca para dulce ¿Quieres una? ¿No echamos una? ¿Puedes pasar adelante? No cabrita Hay café también preparado ¿Vos no querés probar la niña? ¿Vos no querés probar la niña? ¿Vos no querés probar la niña? Si pruebe mi mamá pruebo yo La chicha de maíz Miren ¿Qué hace? Sácamele este animal ¿Metele el dedo? Seguro Ya voy arriba La chicha de maíz ¿Qué? ¿Litro? El litro de chicha a 3 dólares Que le estoy mostrando Que rico amigo Aquí le recomendamos que venga amigo Vamos a ver Chicha sabrosa, la verdad que está bien buena ¿Qué le hago? Ve ahí está la hidalaminas Ah Chandra también ahí ¿Ves? Salud ¿Ves? Un buen cachimbazo ¿Ves? ¿Ya lo ha probado usted esto? ¿No lo ha probado? No tiene mucho alcohol ¿Se siente? Voy a hablar ¿Se siente? Ah ¿Está bueno? No está así como que uno se pone su cachimbazo Está bueno ¿Algo así? Si algo así No Es muy fuerte ¿Vos Brian? ¿Vos Christopher? No No Vamos a ver Escripción Estaba pasando un tamarindo Vaya Es como tamarindo Algo va pasado Sí, pero no No Lo encontramos aquí Miren En este localito De artesanillas Jorge dame una pregunta ¿Está bueno? Sí, claro No ha sido tan fuerte Está bueno ¿Farrita? 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 Está rico Está bueno Ah, a ver Miren todo lo que se encuentra aquí Miren Aquí miren a la mamá de Brian Para los que ya conocen a Brian Aquí está Miren a la mamá de Brian Saludos Saludos de zapatos Miren Vamos a ver Miren la ropa Aquí anda la hermana Tutti ¿Ves? ¿Ves? Saludos Tutti Echale ganas del trabajo Mira que feo Mira que feo Mira que feo No es peor que le quería a mi mamá De otro lado ¿Hay otra que pasa a la chicha? ¿Cómo se llama? Chaparro Gracias, va que está buena No está Ay, mira esto Como que es un vidrio Ya está, voladito Ay, mira esto Como que es un vidrio Ya está, voladito Así que vienen Aquí disfrutamos de una sabrosa chicha Chicha de maíz Miren Aquí pueden venir y van a encontrar chicha de maíz Aquí vamos a seguir miren Vamos a seguir Para Los Chorros Creo que aquí van a encontrar bastante diversidad de Caballero De artesanías Caballero Caballero Y todo lo demás Ya vamos a dar una vuelta Ya vienen los cachorritos Vamos a ver Los cachorritos ¿Vas a comprarlo? ¿Vas a comprar una mascota? A lo menos Yo llevo una vacuna Qué bonita Estas que son? Estas que son? Estas son Con lobos ¿Hosky? Sí Con lobos Con perro lobo O con lobo lobo Con perro lobo ¿Cuál es el lobo? Este es mezclado con hosky Y el perro lobo ¿Este? Sí Esta es albina Albina y blanca Ajá, qué bueno Y esta es ¿Dónde? Este caballero Mira Esta bien Esta bien bonita Uy El de grito Me he embarazado Sí, este me gustó Este está bonito Está buen niño Chis niña Buen niño ¿Cuántos tienen ya de meses de edad? Tienen 60 Perdón Tienen 5 días Y esta tiene 60 días A $ la foto A $ la foto Comprémosle Vamos a ir a $ la foto A $ la foto Vamos a ir a ganar el chuchu Mira ahí está A $ la foto 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 Ya están, miren A $ la foto A $ la foto A $ la foto Y ahora está Aquí están, miren A $ la foto A $ la foto hasta ahí les van a poner cuiden las que llevan caminemos para allá ponen la mototaxi para a tomarte otra foto a tomarte otra foto no me gusta bravo si casi mirándome pero me la tomé esta buena vamos a apuntar hasta luego pero creo que ya viajen eh fíjate que somos como diez que vamos para el sur de la calera esta cerrado de abajo ahorita no me puede ir pero por que vos? a ver ahí está cerrado ahorita esta cerrado gracias también allá del parque lo puedo meter aquí no 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 vamos a llevar a la fuente que pidan un deseo ahí hay que bañar los cachorros ahí quiero el amor de mi vida que este bien cuacotote y bien rico con dinero y todo es porque no sirve esta buena pero ahí esta la iglesia no 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 ah ah no ah no ¿Qué es lo que van con ella? Gracias, que lo voy a hacer Creo que ella tenía 60 días y ella está 50 días ¡Ali! ¡Qué preciosa! ¡Qué preciosa! ¡Qué preciosa! ¡V natural ! ¡Ya hacéis! ¡Qué preciosa krypte! ¿I esperamos a bajar? ¡Que preciosa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sáquen las nalgas! ¡Estoy a tomar! ¡No, ya está! ¡Yo las piernas tengo! ¡No tengo! ¡Tengo que hacer más rápido! ¿De los bolteros te agarraron? ¿De los mochileros te agarraron? ¡Ya! ¡Sí! ¡No, ya está! Yo las cumpleaños que has eliminado ¡No, ya está! ¡Gracias!